Está llegando el momento en que el Gobierno Regional y el Ministerio de Agricultura tienen que tomar decisiones respecto del programa del BISON. En lo personal, presenté un proyecto en 2014. Recién iniciando esta actividad como legislador, presenté un proyecto que tenía que ver no con el proyecto piloto de la región de los Ríos, sino que tenía que ver con cómo la información llegaba a las distintas regiones del sur austral del país y podía significar la implementación de políticas públicas a través de los distintos gobiernos regionales, pero alineados primero en el conocimiento y luego en la estrategia de combate de esta plaga. Porque claro, a alguien le podrá parecer que es un animalito simpático, es muy bonito el BISON, de hecho tiene una piel que le significó que casi lo diezman en otros países y que lo comenzaron a criar. Pero este animal tan bonito, finalmente es un asesino perfecto. El BISON en Chile no tiene depredador, no tiene competencia. Se reproduce igual que los ratones, sumamente rápido, con camadas grandes, y mata todo lo que encuentra a su paso, independientemente del tamaño. No le hace asco a animales de mucho mayor tamaño, sean estos silvestres o animales de granja, animales domésticos. El BISON que estaba muy en la zona sur austral de Chile, en la región de Aysén, en la región de Magallanes, hoy día lo tenemos pasado ya a la Araucanía. O sea, en dos décadas ha venido avanzando y reproduciéndose tanto en el campo como en la ciudad. En la ciudad de Valdivia lo encontramos ya en patios de casas. No solamente en las orillas de los ríos o cerca de los esteros, sino que lo estamos encontrando en los patios de las casas en el barrio Gorbi, lo encontramos en Las Ánimas, lo encontramos en el sector de las mulatas, lo encontramos en distintos lados. En un poquito más de un año de trabajo de este proyecto piloto que se lleva en base a un convenio entre el gobierno regional y el SAJ, ya han capturado aproximadamente 2.000 BISONES en la región de los ríos. Solamente en la región de los ríos llevan capturados alrededor de 2.000 animales que los capturan a través de trampas que la gente, cada vez más, en la medida que se va informando, está solicitando al Servicio Agrícola Ganadero. Bueno, mi proyecto, y que yo espero que esté dentro de la ley de presupuesto, tiene que ver con la normalización de la estrategia del financiamiento y de la estructuración de equipos que tengan que ver con los gobiernos regionales de Santiago al Sur. El BISON sigue avanzando hacia el norte, sigue diezmando la población de aves silvestres, de pequeños mamíferos, de otros animales. Porque, como ya dije, no solamente es un cazador perfecto, sino que además es un asesino perfecto. No mata solamente para comer, mata porque mata. O sea, es una plaga a la cual hay que ponerle un parelé y para eso se necesitan políticas públicas. La región de los ríos dio el ejemplo con el programa piloto del BISON, que maneja el Servicio Agrícola Ganadero. Nadie creía mucho al principio, nadie entendía mucho al principio. Hoy día, con dos mil animales capturados, tanto en sectores rurales como en la ciudad, nos damos cuenta que efectivamente estamos en presencia de una plaga que está matando a la vida silvestre y a la vida también doméstica de la pequeña agricultura, las aves de corral. Así que yo espero que el gobierno regional de los ríos vuelva a colocarlo en su presupuesto, pero también que el Ministerio de Agricultura sea claro en esta cuestión. Yo lo he hablado con el Ministro Furchi ya en varias ocasiones y hasta el momento no estoy viendo una respuesta clara. Lo voy a volver a plantear con mucha seriedad desde la Comisión de Agricultura en las próximas semanas, cuando ya estemos discutiendo este tema.